ARC Como ves a Tazerita Estamos aquí otra vez En mi canal Y al fin les puedo traer ARC Vamos a ir a un server Pero de una así como que ¡Hum! 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 Vamos a dar Vamos a ¡Vamos a ir al bar! ¡Hum! 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 Se está descargando ya por el primer porcierto ¡Hum! Entonces vamos a iniciar ¡Hum! Voy a mostrar lo que buscan Quiero me la arco mal ¿Qué? ¿Por qué sentiste aquí? No me suena ¿Por qué ustedes saben que yo tengo mucho red? ¿Por qué aquí no hay un oficial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son las 9 de la mañana y aquí hay un ingreso de arte, pero por favor Uno que no esté tan poblado Porque el arte salió este mes, diciembre 6 Y yo recién me la puedo comprar ayer en Navidad Espero que la hayan tenido una bonita Navidad, la verdad Que, ¿sí? O sea, todo el gente hay ahí en Instagram En la cocina No, no, no O sea, este Es que todavía no me lo creo Madre mía O sea, los Tamaño de cuello Ahí está bien Es que los gráficos están perfectos Vamos a ponerle Gonzalo La mano Longitud Parte superior del brazo Antebrazo Pie Parte inferior del brazo Pie Muslo Longitud de piernas Yo creo que así ya está Así ya está Lo tomamos de respawn Y a ver En South 3 Vamos a crear Nuevo superviviente Madre mía Esos gráficos Esos gráficos Míralos 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 Oh my god ¿Cómo se hace Tercera persona? Opciones Volumen Míralos No quiero mucho que se sacuda A ver ¿Cómo se sacó el mapa? Usar Mouth Ramón 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 Aplazándole A la otra vez Ok O sea Qué bonito está Con cuál Pego Con cuadrado O se pega Con el R2 Venga Soy como aprendiendo A jugar en computadora Y ahora ¿Cómo recojo esto? O con triángulo Venga Perfecto Ya se ve en nivel Pues venga 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 Toma Por saco Venga 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 Para el inventario Creo que era El círculo Sí Para subir De nivel Era Es que voy a subir Vida A 100% Es bueno Venga 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 Ahí están Para los Creo que son 20 de pajas O 10 de pajas No sé cuánto Para los que sean Españoles O los que sepan Que es pajas Van a estar Como que Pata Freak Ahí está Creo que ya Tengo lo necesario Vamos a craftear Un pico Solo uno Solo 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 Diez Se ha necesitado Necesito Mi flint Como arrastro Las cosas Así Como que Uy Como pongo Las cosas Aquí Si la veo al Círculo Y te doy A Flecha X Te quiero Aquí Eso Venga Vamos a Y Necesito Madera Está un poco Difícil Jugar Aquí La verdad Es que Con el mouse Todo era Más rápido Bueno No me cojo Pero igual Pero aquí En PS4 Los gráficos Están Perfectos Son los mejores Gráficos Que he visto En mi vida O sea Yo en mi computador Solo puedo tener Esta High No está Épico Y no sé Como En realidad Se juega Así Como En épico Vamos a Subernos Un poquito El pesito El pesito Vamos aquí Venga Hay una Hoguera Vamos 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 El siguiente Capítulo De Ark Va a ser En el mapa De Skarcher Earth Y así Madre mía Es que todo está Muy Mmm Vamos Las necesidades Oh Fuck Oh Hola 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 ¿Cómo hablo? Move run Targeting Mapa Menú Pausa Atacar Disparar Chat El uno Más ese Qué opción De la Uno No, se fue de mi Bueno Es que quiero aprender como hablar por el chat Porque tengo micrófono No, me quedé Me dejé con una hostia Este es del Scarcher Earth Este también Este es del dragón espinoso Venga A matar a todos Venga Venga esa piel Otra vez ya me estoy muriendo de hambre Ahora vamos Por hermanos Por esto Y por una camioneta Hasta ahora vamos a aprender a hacer la casa de Thatch Y ya Y ya sé en donde quiero hacer la casa Por aquí A ver, a ver, a ver Antes que todo Aquí hay una hoguera ¿Dónde está? Ahí está Aquí al frente Toma Toma Estos dos de carne aquí Enciendo el fuego Madre mía el fuego y el humo A ver Toggle fills L1 más allá arriba Drop Run Movements Ascensor Rápido Targeting Quick Sangre crítica Gama Gama Vamos a hacerle la gama un poquito No me está matando Me mata, me mata, me mata No No Si No Me mata un Freaking Dilo No Vamos a salirnos de este servidor Venga, salir al menú principale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a la buscar Ahora, si pongo aquí voy a aparecer en el server Estaba antes No, que tengo que poner blokeme No, no, no dedicado Buscando cuestiones Cero servidores Muy bien Muy bien No se encuentran con ninguna Player No se encuentran ninguno otra vez O sea, Wattup Oficial Solo me ataca Oficial Estaba buscando Casi me entranco ahí 616 servidores Bueno No estaba mal No se encuentran Solo me atracinando No se encuentran la boton de like Oye estaba No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita es tan claro que no pico. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Ahorita se ven los gráficos en la 1, no sé por qué. Mira, no está arrancando ahorita No me la creo Es que no me la creo Que hay un rayo A ver, voy a subir el gas Voy a bajar el gamma Porque si no Ah, gamma Acá la tengo que subir más No, ah, ahí está bien Venga, vamos Que hay un carno, es en serio Corre, corre, corre Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Soy hombre muerto No, no soy hombre muerto Venga Sí soy hombre muerto Mátala a ese, mátala a ese ¿Cómo me hago tercera persona? Venga Esa es la tía que me mató Esta es Cualmente se puede que nadie ha visto Cualquier 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 Májale Cualquier No looop Mira No loo No para Májale No lo Ah, si estoy caladito Venga, venga, dale like por los inquietos de mi humano A ver, voy a regresar a ver esto en directo Y voy a ver como se llaman Y cuando hay este tocheto ahí les voy a reventar por haberlos matado Solo porque haber cometido ese error Porque no saben con quien se acaban de meter Con el mítico Gonzalo HD A ver Si nos damos cuenta Estoy muy lejos de casa O sea, what the Vaya miércoles de base que hay ahí Y lo peor es que ya está todo Muy bien Queriendo esconder Ahora lo que tienes Bob No tienes nada Antorches azules Aquí hay mods Me pregunto A ver Pajemos No, no hay mods Quiero encontrar un server con mods Ya amaneció Vaya miércoles de tubería que hicieron aquí No puedo pasar No puedo pasar Oh, perdón Lo pasé por aquí Pero no lo puedo asaltar Ojalá que nada me mate Alguien se quita Alguien se quita esa casa Bajo el agua Esto es nuevo Nunca lo había visto Mira como se construyen Los idiotas Ahora vamos a recuperar Esta mina Ahora vamos a recuperar esta mina Una mega peraña Ya, 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 ya está Ya la lié Una mega peraña Perfecto Saltemos Venga Ya, ya mismo llegamos Súbete aquí Salvación Venga Que llego Que llego Que llego Llegué Venga Sí, Daniel Perfecto Vamos por huir Que la Freaking Pirañosa Me dejó vida Aquí lo que está cheto Es ser unos enagramos Creo Sebastián Oh my god Sebastián En directo Se acaba Tira Un Pedo No me la creo O sea Cuando vean Vean Este directo Que está Madre mía El pedo El pedo Mira Mira si Mira el pedo ¿Cómo está mi manera? Es que ahorita Toda la gente Está Escuchen El pedo El pedo También un Bicho De estos Nah Venga Venga Vamos 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 Venga Venga Vamos Vamos Aquí Solito Tú Y yo Venga Venga Aquí Vamos Venga Venga Ostras Pedril Ostras Uy Vamos A craftear Colosas Como eso Como eso Como esto Venga Venga Ya vamos Progresando Ya vamos Progresando Ya mismo Llegamos Al destino Que yo quiero Llegar Venga Aquí En este Quiero Sito Para la hacha A ver Sito Madera Venga 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 Ahí está La madera Ahí está La madera Ahí está Guapa Todo Guapa Venga 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 Ya saben Si tienen una pregunta Déjenme aquí Por los comentarios Venga 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 No me la creo Venga 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 La cuestión Ya está La hacha No Ya quiero que vaya Cancelar Creo que vayan por T Por la U Por eso Oh madre mía Y vamos a prender Eso Esto Y Esto Y Esto No 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 Me Que me quité El pico Venga Ponte Lo de nuevo No que me Comi Narco Erros Esas que duermen para los que no saben Es muy difícil controlar esto Un poco Ya está Donde yo quiero llegar Mira el agua que épico se ve Corre y no mires para atrás Corre y no mires para atrás Estaba una pregunta ¿Cómo se hace tercera persona? A ver Mapa, menú de pausa Disparer Use mount, inventario, reload Jump, log, look Run, movement, accesorios, rapid, quick, slide Estoy aquí, voy a estar aquí Madre mía, esto que crack se vea No vamos a entrar Justo Tranquilos Pues No hay Nosotros veníamos Que está bien la verdad Me va a costar La vida de llegar hasta allá Si no estamos yendo bien Estamos cerca donde yo quiero Venga Yo creo que es por allá Ahorita no estoy muy seguro A donde todo que hay Estoy un poco confundido Esta localización Creo que casi nadie la conoce Para hacerse en la casa Y desde hoy voy a subir Arc que se va a volver Un día Arc así Y el otro día es Culture Earth La verdad Hoy va a ser día de pruebas Y voy a subir de los dos O déjame aquí en los comentarios Si quieren que se vea de los dos Al mismo día No, 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 no Queda un solo momento Cansó el momento El momento Estoy muy cansado Venga Bueno, bueno Eso sí es otra cosa Esto Pero sigue siendo Oh, que es un sable Killer Dientes de sable Oh, ma guacho Oh, ma guacho Oh, ma guacho Oh, ma guacho Quiero hacerme en tercera persona Oh Hay un espino, loco Que me va a matar Que se está atacando A la cuenta Tres Tres, tres, dos, uno Y ya Venga, dale Vale Que no hagas mega piranhas Please Venga, eso Ahora estamos enciendo Venga Sí, que ya llegamos Llegamos Chicos Cogeos De mí Aquí estamos llegando Oh, nos está buscando Sin estamina No No Oh, no No, sin hambre Nos estamos llegando Español Madre mía Aquí la gente Sí Sí, creo que Para aquí Esa es la casa Donde quiero ser Y me canso Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver Proteger así tu casa No te protege Nadita O sea Nadita Nadita Hacer así La casa No te protege Nada Creo que Estamos cerca Si Por allá Sí Estamos bien cerca Ahorita Ya Ahorita Estamos cerca De la Locación Aunque Me quise La casa Ahí Pero Estoy muriendo De hambre Típido Típido Dame de comer Deja Moverte Me estoy muriendo De hambre Me voy a comer Una Unas Dos A ver A ver A ver A comer Esto Para calmar El hambre Es que no sé Si hacerme La casa Ahí Alguien Ya tiene Las estructuras Ahí Es que Donde Me quiso La casa El metal Está muy Cerca También Y eso Es creo Que un punto Casi A mi favor Escuché Que alguien Tiro Algo Bueno O sea What the freak Que fue eso Que Carajos Fue eso Escuché como si alguien Disparaba con una ballesta O con bolas Bueno Yo sigo aquí Bonito Comía Yo estoy con hambre Otra vez Voy a comer Unas Tres Y cinco De estas Dos Y dos Estas Y ya Ya está No más comida Por hoy Que hay un pronto De quien Será De nadie Creo que Si estoy Bien Yendo No Que ya Me perdí Bueno A buscarse Donde Esa La casa Hola ¿Cuál es tu nombre? Oh Que te alejas de mi Muy bien Es que tengo retraso Yo había Pasado por la locación Que quería llegar ¿Se acuerdan El agua de piedras Y todo eso? Estaba justo Ahí La locación O sea Me edifico Una Ojo Pe Esto es Reyeron Hola Hola Vamos a hacernos La vida Vamos a prender La cama Esto Y ¿Qué más Por poder Con dos Puntos? Madre mía O sea Regresarme Sería un Palón No Creo que Esa Buena Idea Esta casa Es aprovisional Porque donde Me queche La casa Es un Buen Lugar Tienes Metal Cerca Y No 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 Aquí la gente Está muy Cheto Por estos Lugares Por esta Zona Papu No Que copiones O sea Que freaking Copiones La verdad Son unos Copiones De Miércoles Bueno No No Son copiones No Que la Que estoy En El Agua Me voy a Matar Salvo del agua Solo encuentro Sabertooth Salmon No encuentro Nada Salvaje Son una Mega Piranha Salgo del agua Para ver Para ver Si alguien Me está Viendo Para ver Si alguien Viendo No 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 Saque You Tomas Yo lo Realmente Dándome Una vuelta Todo Todo así Que lo Pierdo No Vamos a Enfrentarnos A Que me Mato No No Por qué Señor Es que No sé Si me Puedo ser Exacto Pero quiero Llegar Como 80 50 Por ahí Está mi Locación Que yo Quiero Ir South La Conozco Por aquí Vamos a Aparecer Por aquí Me salte Muchísimo Tiempo Muchísimo Tiempo No Para Responder En Otro Lugar No Sé En Dónde Miércoles Estoy Porque El mapa No Me Lo Dicen Tengo Que Encontrar Esa Esa Área De Pinchos Que Dije La Área De Pinchitos Esa Como De Rocas Tengo Que Encontrar Esa Área De Ahí Ya Me Acuerdo Todo El Camino A Casa Todo El Camino A Casa Todo El Camino A Casa 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 No Pero Hombre Gracias Que Ya estoy En Casa Que Que te Revienta ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? No ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? Que mira que atacaba en mi Y el sigue por ahí feliz de la vida Que ese tío primero me lo voy a cargar yo Que me canse por nadar de espaldas Me voy a morir Veo todo negro No se como se llama ese tío pero De que me lo destrozo me lo destrozo Que me lo carga me lo cargo Venga si tu no estas conmigo Beso y te va Bueno bueno vamos dejarnos de Tontorias Y vamos a para lo que vine Al lugar donde voy a construir mi casita linda No importa que ya se hayan construido aquí Unas negras houses de Taito chetas Estos están en el rango de alguien No es de nadie Estamos observando tranquilamente un petano Que está aquí Por todo el wild Y estamos más que cerca Osea estamos en el recto Estamos en el recto recto Estoy muy cansado Venga recupar esta miena No hay por mi super bostezo Like por todo No hay porque soy thought life Y creo que ya estamos llegando Vamos a subir al gama un poquito Gama No se de que es Parasaurio No me apetece la verdad enfrentarme ahorita un parasaurio Lo más Lo más Lo más Como aburrido Del juego Es buscar donde es harta la casa Madre mía Que aquí está Creo que quiero estar donde me quedas a la casa Pero no veo muy bien A ver Si aquí es donde me quedas a la casa Ya Venga aquí Y esto Vamos a hacer un poquito de esto Y un poquito de 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 que amanece No tenía pensado que iba a ser así de escuro Y no iba a poder ver nada Uno de piedra Uno de piedra Venga ya Yo donde contigo piedra aquí Eso Es que esto está muy oscuro la verdad Ahí está Ahí está Ahí está Una madera Que estoy buscando Ahí está el fling Venga Pero vamos a recoger Para hacernos Una armadura De Fever De Fever ¿Eso en serio? ¿Le estoy diciendo que es un maestro? O sea en el chat O sea en el chat Eso ya es otro Ni a él Cojamos la fibra Cojamos la fibra Que yo lo conozco como Fever Porque mi computador Está en inglés Hey Creo que con 80 Me da 40 50 No Tengo que recoger Ajá 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 venga venga si, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a hacernos los pantalones ya que si esta para ser una de estas, wood y silex venga, que ahora si estoy más protegido que que yo estoy amaneciendo porque la realidad no me gusta que este así todo oscurito que estoy hambriento otra vez, o sea, what the freak, a ver, vamos vamos por la madera todo nomás a ver en el server que estoy si tu te quieres unir al server, ya sabes donde estoy, en mi locación y todo eso aquí yo, feliz de la vida venga, subimos la vida, el pesito, el pesito, el pesito vamos a aprendernos vamos a aprender que nos podemos aprender el techo yo quise esto esto y las paredes, solo me falta tres puntos o subir de nivel para aprenderme lo siguiente a ver es que me estoy muriendo de hambre hola la manzana game y si puedo jugarla online puedo jugar online, ahorita estoy en un servidor estoy en un servidor y estoy jugando online ahorita toda esa lista que ves a la derecha o sea, esta lista la que estoy marcando son los jugadores que están que ahorita están jugando no, no son mis amigos ni nada pero aquí están ellos así que ahí están ellos yo si puedo jugar ahorita online y estoy ahorita jugando online ay, madre mía este es mi primer como estoy viendo como se juega ahora que empiece 4 a ver y bueno vamos a ir aquí a la rica come me gusta come venga no que me la quiten venga ¿Quieres amanecer? ¿Quieres amanecer? O sea, todo está aquí muy oscuro en la locación Que me quiere hacer mi casita Y está muy oscuro O sea Vamos a conseguir Silex, silex, silex Silex, silex Queremos silex, silex Vamos por el silex Silex, silex Vamos a craftearnos Unas lanzas Dos Una hoguera Y una puerta, ¿por qué no? Una puerta antes de construirnos los cimientos Las paredes Venga Ahorita la hoguera la quiero La quiero A tomar por saco de mi locación Pero donde pueda llegar y coger y ¡Pum! Ahí está Vamos a poner un poquito Madreta Para que tengamos Bajonceta Si tú querías ser Madre mía Ahí pongámoslo en el silex Hay otro silex Y encender el fueguito ¡Ostras! Ahora sí se ve un poquito más Un poquito más O sea Si llego acá Voy al fuego ¿Qué me tronco? ¿Dónde está mi botella de agua? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 55 dólares ¿Cinco? Sí Cinco Cinco No Cuesta 54.99 Pero si lo redondeas Ahí en la Playstation te da 55 dólares exactos O sea Cuesta 55 ¿Qué más da? Cinco si dos ceros Ahí está ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú? Tú quieres amanecer ¿No? Vamos por ese enagrama Vamos por el enagrama A ver si está cerca Si no es que No, estaba más que lejos Sería No No, 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 no Estaba muy lejísimo Está más que lejos Venga, venga Vamos Es que solo estoy esperando a que esto amanezca Porque en serio ¿Cuánto dura la noche? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Corre 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 Que me están atacando a una persona Que me están atacando Porque no, 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 no no Y no, no Nos vemos Que no No, no, no Dis può no hay taxes en la playstation no hay taxes 50 y 55 dólares sólidos sin taxes sin nada madre mía al fin al fin amaneció amaneció yo me la trago toda está añadiendo un balanzo aquí en la playstation no hay taxes si te digo que es 55 55 si es 20 es 20 porque no sé eso es lo bueno de la prestación cuando compras juegos que son sólidos sólidos los precios vamos a hacernos unos cimientos listo fever madera y paja ya tengo en serio otra vez vamos a picar su chitín su chitina venga que me dio un miércoles de chitina tres de chitina no me sirve para nada ahora vamos a recoger el ciber o la fibra como le quieres llamar así que estoy acostumbrado tengo totalmente como se llaman en inglés porque como ya lo dije antes lo vuelvo a repetir yo juego un computador a mucho más que en prestigio no sé es mi primera vez es como probando el arque en un pc 4 venga venga aquí recoger la fibra a recoger la fibra como les dije aquí es una es una localización que todo el mundo sabe está casi como escondida por los árboles y entonces tú te metes por aquí te haces la casa como por aquí como por aquí ya saben si ustedes tienen art y tienen ps4 vayan y como al inicio del al inicio del directo muestro en qué server estoy y ahí se pueden unir o me envían una solicitud de amistad estoy como estoy como gonzalo hd y 7 búsqueme enviamos solicitud de amistad y listo así el sábado se está pero está muy dormido más que está fundido se cae hasta las cuatro de la mañana jugando gta y yo qué sé yo me yo me dormí creo que a las 12 de la mañana me levanté a las nueve que si soy yo me duermo tarde me levanto temprano aunque las nueve no están temprano sé que digamos pero bueno vamos a craftearnos unos cimientos equito guapos vamos a craftearnos los 4 ya mismo subo de nivel el subo de nivel ya mismo subo en el nivel que me hace falta para esto para más cimientos de miércoles pero vamos creo que son los seis me falta fiber y pajita unas pajitas peso mucho ahorita a ver vamos a seguir acomodando la casa justo aquí justo aquí la voy a hacer como por aquí así bueno venga otra fue venga aquí venimos aquí a los cimientos venga esta flecha por aquí es que no sé si ponerla me dejo ponerla por todo lado venga vamos a hacer la casa ahora quiero alargar uno más para atrás unos dos y que hacer tres de largo y ya creo que ya va quedando la casita aunque creo que le hice un poco mal debería estar como por acá no lo sé no lo sé vamos por la pajita la pajeta la pajata venga más vida porque navidad vamos a prendernos el techo suerte que me acordé del techo si no ahorita me hubiese gastado en spar powder foto foro venga venga a coger a coger 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 venga la fibra mira cómo se mueve la fibra la fibra fibra bueno esta casa soy profesional profesional qué retraso esta casa va a ser provisional y yo porque es de touch en realidad quien se hace una casa de touch si los que juegan quien se hace una casa de touch pues no puede tener la madera de piedra de metal que es otro ya otro nivel eso ya es otro nivel venga a coger fibra agarrar frío a coger fibra yo estoy feliz con la fibra estoy en una locación en una locación que no me gusta caña venga aquí como sabes dónde estás a carcorri como estás en dónde estás y cuando vas al mapa no dice mí no dice mí y si te vas a las opciones en aquí opciones notificar entradas montar en primera persona chat automático ocultar info server efecto ver nombres de tribus animación de combate biomas overhaul markers permitir miralla permitir ver daño color nombres de objetivo disebo outgoing voice bueno no sé si lo ves pero aquí no aparece nada sobre dónde estás el mío en el mapa o sea what the freak cómo sabes dónde estás bueno yo sigo a lo mío Dios igual lo mío que te van a reiviar carcorri que te van a reiviar le van a reiviar al pobre no quiero hacer una de esta unos dos cimientos más ah esta venga casi se crecea rápido o sea tengo que poner un cimiento aquí y dos para tres más aquí creo que tengo la casa perfecta que me necesita ver touch es que estoy muy lleno no sé si arriesgarme con más touch venga no empatábamos a coger aquí el touch como hiciera me decía mañana punto uno dos tres no cuatro necesito hacer necesito hacer cuatro madera madera me falta la madera para un cimiento y ya está el último cimiento que necesito para llenar mi casita linda para los que ven para los que ven un youtuber que no voy a mencionar su nombre saben por qué estoy lleno la casa es uno de los modelos más forditos que he hecho en mi vida aunque debería estar como un poco más como por aquí la casa aquí no ahí bueno no importa vamos aquí recogemos esto lo vamos a usar venga ahí venga cómo se abre la puerta bueno hombre ya ya esto es otro esto es otro nivel la verdad a ver dónde está mi hoguera dónde está mi hoguera dónde está mi hoguera hoguerita linda aquí estás aquí está te voy a meter estos cinco de carne venga ahora nos vamos a poner a construir paredes para qué no para qué no a ver pareditas pareditas estas paredes bonitas pareditas pareditas venga que necesito una más venga que más necesito la pajita la pajita toca huevitas ahhh 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 ¡Suscríbete! 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 Fibra, sí, cierto ¡A por la fibra! ¡La fibra! ¡Es bonita! ¡Venga! Que yo farmeo El directo lo voy a terminar Cuando termine de ser mi casita Y de aquí voy a esperar que se descargue El Squarcher Earth Y voy a hacer el directo de Squarcher Earth Y voy a Venga, venga, venga No pierdas el ritmo Que si lo pierdes ¿Listo? ¡Agua! Venga, venga Agüeta bonita Potable No No, 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 no Bueno, dime que es una roca nomás Sí, roca ¡Que me dormí! Me dejé con la hostia chaval ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy muriendo! ¡No, no te mueras! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Despierta, despierta! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Venga, venga! ¡No te duermas! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Que no me está dando cuenta Que me estaba muriendo! Estoy cansadito ¡Ay, sonido, comí los cinco! Júpido, casi muero Yo tengo... Me falta la madera Es que de una vez Por la madera Antes de que me diga ¡Oh, no necesito esto! ¡No necesito esto! ¡Venga, que se vea el sol! Siete parades, siete muros Venga, yo contento Y sigo haciendo mi casita Oh, acá coloqué tres muros ¡Ay, madre mía! Yo necesito dos muros más Y puedo terminar aquí el capítulo De hoy Bueno, 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 bueno Bueno Después vamos a empezar con Skrarch Earth Mira que la pajita La pajita Las pajas Me están Están haciendo Enamor un poquito Eso, eso Coge la madera Coge la pajita Eso, eso Toma Tomala Todo, todo Ya se ven por aquí Por el chat Dejen todo lo que quieran Preguntas Lo que sean Si ustedes tienen ARX Y PS4 Se lo compraron para PS4 El ARX Y quieren jugar conmigo Pues mi ID Ahorita se los pongo Ahí estoy como Gonzalo HDYT Ahí está mi ID Si me quieres añadir Demelo aquí Te añadiré yo Venga Esperamos que todo se haga Ay, madre mía Estoy un poco cansadito Ya, esta casa ya se impone Ay, todo de touch Mmm, que bonito Ah, que necesito Es que el fever y touch Es que el fever y touch Me van a matar Me importa cuanto wood Wood tengo de sobra Vamos a bajar el gamo un poquito Algamita, algamita, algamita Ahí está bien Venga, que me caiga el árbol en la cabeza Ahora vamos a poner Vamos a recoger la figurita La fibra muy bonita Que se ve La fibra muy bonita Como se ve La fibra muy bonita Como se ve La fibra muy bonita Venga, venga Eso, eso, eso Eso, 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 eso Mira como va Mira como va Aún sé Yo creo que lo pasé con manso muros No, 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 solo siete No estará Cuatro Dos, tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ponernos vidita No, estamina Yo soy nivel 9 Hombre Nueve niveles en un capítulo En realidad creo que su vida ya debería ser nivel 10 o 11 Contándolo del otro server que me salí Es que Ya no me encontré Tres Vamos a hacer tres más Eh, son justitos Es que ya calculo, eh Es que ya calculo Venga, ahora los techos Los techos Y que necesito para un tocho Paja Yo y la pajita estamos teniendo unos problemitas Yo solo termino la caja y termino No sé que dije que iba a terminar antes Pero Es que yo Muy viciado al arco O sea Conmigo que iba a terminar No termino porque Soy viciadísimo al arco O sea En la computadora tengo más De Veinte servidores Ya siendo nivel a tope Y siendo el más cheto cheto En menos de un mes Lo he conseguido todo eso Vamos a recoger esto Mientras vamos de camino Unas fibritas nos ayudará Para tener más Para tener más Para tener más Para tener más fibrita Para tener más fibrita Que cabe con todo el bosque Retrocedan Y vayan a ver O sea Cuando esté recibido Retrocedan Y vayan a ver Que pobre se ve O sea Que tan oscuro Esto se ve Voy a esperar Que se hagan todos Venga Hago los techos Y me retiro Porque cuánto vamos De directo Unos cuarenta y nueve minutos Está muy bien Es que yo creo que así Duren mis capítulos De Ark O sea Unos De cuarenta y ocho Cuarenta minutos Pero ya Es que como Estamos en directo Ahora solo nos faltan Tres más Necesito la pajita bonita Ay Tres más de Fever Y madera Tengo suficiente Vaya lagazo Ahí está Y yo creo que Cosí suficiente Vamos por las pajitas Pajitas Las pajas Las pajas Ya con estos tres techos Y termino el capítulo Aquí por hoy Uno Dos Tres Venga Que calculo Todos los materiales Que se acepta ¿Ves? Hay tres exactitos Mmm Es que yo calculo Venga Que me estoy desidratando Que relax Aquí ya voy a terminar El capítulo Voy a terminar Este Este episodio Vamos que es el de aquí Y con esto Concluimos Espero que os haya gustado Este video de Ark Espero que os haya gustado El directo de Ark Del mapa De Island Voy a hacer otro directo Del mapa De Center Y De Center Es que esos serían Tres directos Tengo que subir Un video de GTA Que tengo preparado Listo Y bueno Espero que les guste Suscríbanse Denle like Compártelo Y no se olviden Bueno 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 Espera Espérate Que no era por ahí Donde yo salgo Con la música Y con la música Toda épica De Ark No se olviden No se olviden Y no se olviden No se olviden No se olviden Esa es de... los hookbirds, mejor dicho Oiga, acabaron de buscar sesiones Señor, sesiones, ¿podrías buscar, por favor? Qué fuerte se escucha y... ahorita que me los acabo de poner y qué fuerte se escucha ¿Cómo que no encuentras mi servidor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no encuentras mi frikin servidor? Yo le puse bookmark Yo le puse bookmark O sea, what the... Acabo de perder mi servidor Chicos, acabo de perder mi servidor Muy bien Es que muy bien Ah, muy bien Muy bien, pero más que bien, acabo de perder el servidor Perdido el servidor, no me la creo O sea, otro palo en directo, no me la creo No me la... Es que no me la creo Es que ya no me la creo Madre mía Es que ya no me la creo Es que ya no me la creo Madre mía Mi servidor, todo mi trabajo, todo mi... Esfuerzo de macho pechón pechón pechó pero se fue A tomar por... Trasero... Bueno... Bueno... ¿Qué se lo puede hacer? ¿Qué se lo puede hacer? A ver, vamos a buscar mi servidor otra... ¡Venga! S4... 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 Oficial... ¿Aquí está? ¡Mi servidor! ART... S4... Cross out Creo que sí, sí Ah creo que está cross Yo no sé si es el camino Yo no sé si es este Voy regresando en directo Para ver Que error yo me metí Y que servo yo me metí Ya no sé ni cuál es si es este Cross out cluster 10 ¿Qué art encontré antes? Creo que voy a hacer bookmark Bookmark Voy a poner a este Bookmark Permanent En el primer sitio Doctor En el siguiente sitio Ent anos Estimulado En el primer sitio Era un segundo Hijo No hay un segundo El primer sitio 4 crosshair Clothcruster 10 Creo que es Estoy más seguro que es ese que hay de arriba que vi No sé Ahora si viene el director Puckmore Pero creo que está Si era el Clothcruster 10 Venga Ahora si me puedo salir Quiero el PS4 Clothcruster A ver si me pongo no ira Pero lo quiero comprobar Es que Me dio un pesar Seguro que pude haber perdido miseria Pero no, yo soy un crack Y no pierdo miseria por nada No hay 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 Cuckmore No hay No se se por eso ¿Verdad? Sí, por eso Bueno Yo por aquí lo voy a ir dejando aunque espero que les haya gustado Dejen su like Si quieren un directo del mapa de Center Dejen por aquí los comentarios Y Pero seguro ¿Verdad? 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 No sé No estoy muy seguro ¿Verdad? ¿Verdad? No hay